Entre la niebla, la lluvia y el frío, los reyes peregrinan en Roncesvalles. Así han descendido don Felipe y doña Letizia por el Alto de Ibañenta, antes de participar en el acto institucional con metivo de la apertura del Año Santo Xacobeo. Junto a ellos, la presidenta de Navarra, María Chivite, y los presidentes y presidentas de seis de las ocho comunidades autónomas por las que transcurre el Camino Francés y el Camino de la Costa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y desde este paraje, con niebla y con lluvia, desde Roncesvalles, vamos a ofrecerles buena parte de este informativo. De hecho, desde las once y media de la mañana están pudiendo seguir un programa especial con todos los actos y paradas de esta visita en el acto institucional con motivo de esta apertura del Año Jacobeo durante su discurso, el rey ha hecho hincapié en el Camino de Santiago como elemento vertebrador y de unión territorios. Un camino de encuentro entre personas de muy distintos orígenes que en pleno siglo XXI se mantiene vivo desde la Edad Media. Un acto con aforo reducido y, como decimos, en el que han participado seis de los ocho presidentes autonómicos por los que atraviesa ese camino. La primera en intervenir ha sido la presidenta María Chivite, que también ha puesto ejemplo de este camino como un elemento de cooperación y de unión entre las distintas comunidades del país. Y nuestra apuesta por la convivencia, por avanzar unidos, tiene en el Camino de Santiago la mejor representación simbólica de esa manera de entender la sociedad y nuestro país. Un camino que hoy les vamos a mostrar a su paso por los puntos más emblemáticos de Navarra y que vuelven a recorrer cientos de peregrinos. Eso sí, con las medidas sanitarias que marca el coronavirus. Entre las peticiones al santo que se termine la pandemia. Bueno, pues precisamente este acto institucional se ha tenido que retrasar media hora y, de hecho, los reyes han tenido que venir hasta aquí a Sarroncesvalles en helicóptero. El motivo de que se haya tenido que retrasar todo un poco ha sido que los nuevos ministros y ministras que nombraba el sábado el presidente Pedro Sánchez tomaban hoy posesión de sus cargos y juraban o prometían esos cargos, siete nuevas caras y también un cambio de cartera. El de Miquel Iceta como ministro de Cultura que hoy, al tener que hacer ese traspaso, no ha podido estar aquí en Roncesvalles en sustitución. Ha estado el ministro de Agricultura, Luis Planas. Bueno, nuevos cargos en un día en el que Sante también ha hecho un importante anuncio. Ha presentado el Plan Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica del Sector de la Automoción. Inyectará cerca de 4.300 millones para impulsar la fabricación del coche eléctrico. Entre los asistentes, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial de Navarra, Miquel Irujo. Luego lo vemos. Bueno, y todo esto, como siempre, mirando los datos que deja la pandemia en Navarra, que siguen en ascenso por encima de los 350 casos. Preocupa la situación en localidades como Lezaca o Corella. Ya, ya. Estamos aquí.